Y canciones con las que fácilmente seguro que podéis escribir vuestra vida y yo también puedo escribir la mía. Os voy a resumir en algunas de estas canciones eso, mi vida. Por favor no se molesten, que casi me estoy yendo. No vine a perturbarles y menos a ofenderles. Mi luz en las ventanas y hoy voces cantando y sin querer ya estaba tocando. No te demores, no sea, que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa, que ya son las cuatro y diez. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta. De que ya nunca estaba. Y me envenenan los besos que voy dando. Y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño. Perdido en el pañuelo de amargura, que mancha sin mancharla tu hermosura. Todo lo que diga está de mal. Las luces siempre encienden en el alba y cuando me pierda en la ciudad. Vos ya sabes comprender que solo un rato nomás tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Creció con su sueño y un día le dijo, acabo de verte, ya sé que nací pa' casarme contigo. Matilde mi vida, Matilde mi estrella, le dijo que si nos casamos Antoine y bailó para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no pueda bailar conmigo nunca más. Era tanto lo que me gustaba a mí esta canción. Vosotros fijaros, es que esta anécdota, tanto lo que me gustaba. Yo la escuché en un disco y ese disco de mi casa desapareció. Entonces, escribía un programa de radio, de cadena dial, para que me dedicara a la canción y poderla grabar en una cinta de casete. O sea, de la vida. Luego ya llegó internet y las cosas se facilitaron un poco. Aparte se podía comprar el disco, pero bueno. ¡Gracias! 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 Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tengas mi amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como el río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a alargar, llévate antes mi cuerpo. Si te vas a alargar, llévate antes mi cuerpo. Pero yo, cuando me preguntan, ¿por qué no preguntan? Las entrevistas y eso. ¿A quién te quieres parecer? Siempre me quedo con vergüenza. Y no lo digo, pero a quien yo me quiero parecer es a María Dolores Pradera. Para cantar joyas como esta. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, de lo que tú quieras, que te ofrezco yo, atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedicado a mí. Y luego, cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir Que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.